¿Qué es Praga? Praga. Praga es una ciudad de Europa pequeña. No es una enorme ciudad, pero tiene un encanto tan especial que realmente son de las ciudades que a uno le gustaría volver y caminarla de vuelta toda. Sí, y bueno, de Turquía también. Pero realmente Praga no sé por qué. Siempre en la vida pensé que París me iba a impactar y bueno, sí, París, ¿no? Qué fea, pero hay ciudades más pequeñas que a mí. Me abruman menos y me parece que son mejores. Y bueno, después de una trayectoria que a uno le parece un poco monótona, qué sé yo, digo, fue una gratificación. Son de esas gratificaciones al alma que a veces a uno le pasan, que la reconocieran entre tantos países. Fue muy lindo. Por lo menos, digo, a uno le parece que nunca en el país de uno, nunca nadie le reconoce nada. Pero bueno, está ese momento. Porque llegué ahí porque los ginecólogos de nuestro país me eligieron. Digo, de cada país tenía que elegir a una representante. Y bueno, está, además mujeres somos menos que hombres. Así que dentro de las mujeres de mi edad, bueno, prácticamente era de las pocas. Hoy en día más jóvenes deben de haber muchas más y mejores. A mí me significó una cosa buena. Me significó como la terminación, digamos, yo para el año próximo creo que voy a abandonar la ginecología y la obstetricia. Bueno, es una, como decíamos, es un premio. Un premio, pero para uno personal, digo, para mi familia y eso, nada más. El año pasado yo dejé obstetricia. Eso me ha llevado a tener una vida más tranquila. Ustedes no se olviden que los tetras se levantan a las 3, a las 5, a las 2 de la mañana, esté cansado o no esté cansado, al otro día tiene que seguir. Y uno cuando tiene 40 años lo hace. Cuando tiene 60 y pico ya tenés que dormir porque si no al otro día estamos fundidos, ¿no? Entonces, bueno, está. Eso fue mi primer parte. Seguí con ginecología y ahora el próximo año, este, a fin de año voy a dejar la especialidad. Yo creo que ya bastantes años he estado y, este, no digo que no voy a extrañar. Pero bueno, todo el mundo quiere descansar, yo también, y quiero otras actividades. Y, bueno, hoy en día con mis nietos me gustaría estar un poco más de lo que estuve con mis hijos. Ayudar, aportar un poquito más. ¡Adiós! ViperAllah 2000. Gracias por ver el video.